Disyuntiva presenta personas en todo el país y dice nada más la pérdida de empleos algo así como medio millón de empleos se perdieron hacia el cierre del año pasado y fue la misma cantaleta de este señor culpar a las empresas a quienes arriesgan su capital y a quienes llegado el momento pues no pueden sostener esta planta laboral por las condiciones les recrimina concretamente también la Secretaria del Trabajo, Lisa María Alcalde que en medio de esta coyuntura o aprovechándose de ella fíjese que gran situación han despedido o se han perdido casi 350 mil empleos en el país ahora resulta que los patrones de las empresas que ya enfrentaban una situación bastante difícil por un año de políticas erráticas justamente del gobierno que hoy mismo nos culpa de ser los responsables de la pérdida de estos empleos no tienen alma que bárbaros o sea están viendo el temblor y no se hincan en fin son los culpables dice la Secretaria del Trabajo de todos mis respetos no hay razón alguna para despedir o dejar de pagar dice a los trabajadores ante esta coyuntura la propia ley incluso faculta que situaciones como esta las empresas puedan pagar el salario mínimo justamente para evitar despidos aquí se les demanda se les exige se les pide solidaridad para mantener íntegras las plantas laborales y los salarios pero no se les da ningún apoyo ni ninguna oportunidad de tener algún respaldo por el lado oficial por el lado del gobierno no hay razón alguna para despedir o dejar de pagar dice hay muchas razones señora Secretaria de Trabajo como todo un año perdido un año recesivo políticas erráticas un agustecidio que ha golpeado a todos los sectores sobre todo a los que han tenido el infortunio de hacer negocios con el gobierno hay muchas razones y cualquier hombre de negocios se las puede enumerar señora Secretaria de Trabajo como siempre López Obrador y su régimen buscan a quien cargarle muertito después de que el sector privado le pide todo tipo de apoyos pero se niega a considerar siquiera sus propuestas en su no plan de reactivación o de no reactivación económica es muy de López lavarse las manos ahora estamos en Semana Santa por cierto y no aceptar responsabilidad alguna pero esto esto es el colmo del cinismo un movimiento puntual a todas estas empresas que tienen este comportamiento obviamente atípico de dar de baja a sus trabajadores la plantilla completa en este sentido hemos venido insistiendo una cosa muy importante y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos y y